¿Cómo estamos? ¡Alajados! ¡Bárrenos hasta que se nos hizo! ¡El aplauso porque sí llegamos! Aplausos a usted mismo porque se cuidó y si se enfrentó y le libró más aplausos para usted porque usted ya es proveedor de anticuerpos si usted que se enfermó y salió de ese no se agachó ande repartiendo sangre por donde quiera se ocupan esas plaquetas que usted trae que se supone que ya están chidas, ¿verdad? para que demás gente no se enferme para que ya se reactive este pedo porque ¡tacabrón! ¡Oye! Yo ya no me la acababa, yo ya quería venir porque ¡ah! ¿Cómo reclaman la gente? ¡Oye! ¡En el juego ching y ching y ya! ¡Y que ya! ¡Vinchirate! ¡Y que ya! Así me ponían ya, pinchiratera, dame mi dinero de mi boleto y yo, pues pideselo a la boletera, a mí todavía ni me pagan pues yo, ¿qué? 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 No me quedó ni pa' eso ahorita nos andamos manejando en puro heaven, ¿verdad? Este, en todo moda así de a 35 pesitos y que es un año el chiste que se ve algo colgado en las orejas ¿a poco no? pero qué bueno que vinieron sobre todo las mujeres oye, ya les tocaba mira, hasta las dio bien fueras a todas donde nada más se infustraras en su casa sin salir batallando y renegando con niños con marido con todo ya yo replegaba ya estaba hasta con los pobres pátalos que se paran en la casa de veras oye, ya encabronada iban para arriba ay, 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 ay ya te lo sigo, cabrón ya, ya andaba yo bien harta de veras aprendimos muchos a a como que medio manejar eh, pues ahora sí que la frustración yo también me frustro de vez en cuando es más anoche yo ya tengo días aquí anoche me desperté y así de si estoy aquí o estoy soñando es porque todo el desmadre que se hizo o sea vos mata un pollo, cabrón o traga verduras ¿qué te cuesta? ¿pa' qué matas pobres animales que ni la deben ni la temen? el murciélago con su enfermedad vivía feliz en su cueva ahí lo agarran a sanar ¿eh? y dijo el murciélago a mis cabrones porque se les quita ahora se encargan todos ¿eh? no, come brócoli y al cabo pues ¿qué tiene? pues puros pedos en la noche bastante col ¿a poco? imagina aquí una mezcla de brócoli coliflor y col mmm que carbo no, mira te desintoxicas bien cabrón te desintoxicas a otra persona ¿verdad? de estarlo saliendo pero pues ni modo que creen también anticuerpos yo le dije a Rigoberto crean anticuerpos esto es pura verdura ¿eh? así que me da mucho gusto ver los dos y las callitas que no me pueden matar para que no pique las picosas sin dudar la más o menos no se me va a olvidar también se me llamaba para el amor pero ahora sí ya la raza se plantó y no sé cómo todo sucedió y que a Rigoberto no viene a ser y que a Rigoberto me da mucho gusto y que a Rigoberto en el asador ya quedó mi puñal en la huevona y que con Instagram no mando la cintela mi poder yo no me deja vivir mucho más cuantas preguntas Y esta noche quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por esperar tanto tiempo para este reencuentro. Guadalajara no es una ciudad que yo visite. Ya se puede decir que es como mi segundo hogar. Gracias Guadalajara por siempre apoyarme. Gracias por esperar. Siempre va a necesitar un corazón. Agradezco a mis señores, a Freddy García que sigo aquí conmigo. Gracias Guadalajara. Gracias Guadalajara. ¡Gracias! ¡No es un momento! ¡No es un momento! ¡No es un momento! ¡Gracias!